¡Hola, hola aventureros! Bienvenidos a un nuevo video de Mario Aventuras. Esta vez nos encontramos en una comunidad Amish. Vamos a explorar y ver cómo es el estilo de vida de estas personas, ver qué tienen de diferente con el estilo de vida que nosotros llevamos, así que acompáñame. Estamos en la primera sala de este tour. En este lugar es donde ellos se reúnen, donde comen, pasan tiempo en familia y es el lugar donde hacen como reuniones de iglesia. Cada familia, un domingo, ofrece este lugar para hacer una reunión de iglesia para las demás personas de la comunidad. Estas reuniones son aproximadamente entre 100 y 150 personas porque cada familia Amish suele tener entre 7 a 10 hijos, un número bastante alto pero que es muy común entre ellos. Este lugar es muy bonito y aquí ellos se reúnen, pasan tiempo juntos y luego de las misas comen todos juntos, las dueñas de la casa son las que se encargan de preparar los alimentos para todos estos invitados. Nos encontramos en la cocina de una típica y común casa Amish y como pueden ver todas las paredes son de un solo color, en este caso verde, pero los colores solamente pueden ser verde por la naturaleza, azul por el mar o color blanco. Son los únicos tres colores que tienen permitidos de pintar sus casas, sus cocinas, pero siempre debe ser de un solo color. Y no tienen ningún tipo de electricidad ni agua, nada que los ate al resto de la sociedad, al resto de la comunidad. Por eso usan este tipo de cocinas como a gas. Estas cosas funcionan con aire a presión, las lámparas funcionan con luz solar o con baterías o con gasolina, pero nada, nada, nada que de lo que ellos usan está atado a la sociedad. Ahora, si por alguna razón tuviesen que hacerlo, lo aceptan, pero ellos tratan de aislarse de la sociedad lo más posible porque quieren tener sus propias reglas y su propio estilo de vida. En todas las cocinas vas a encontrar que tienen como esta camita y eso es porque las mamás pasan muchísimo tiempo en la cocina preparando las cosas para sus hijos, para su familia, entonces usan esa camita para que los niños y los niños pequeños puedan tenerlo allí y ellos ver y tener contacto con ellos mientras los niños descansan, toman su siesta y todas esas cosas. Así como también la mamá puede tomar un descanso allí. Y aquí mismo, en la cocina, tenemos esta mesita que es para coser porque ellos mismos se encargan de coser toda su propia ropa. Compran la tela y aquí mismo vienen y la cosan. Ahora estamos en el piso de arriba, en el cual tenemos una super habitación que viene desde una habitación pequeña a una habitación más grande. Esto lo hicieron así porque en el momento que ellos emigran acá a Pensilvania, el precio que tienen que pagar en taxes incrementa cuando tienes más habitaciones. Entonces, precisamente hacen esto como este lugar abierto desde esta habitación de atrás a la habitación de acá solamente para ahorrar mucho dinero en taxes. Acá tenemos todo lo que son las ropas que les usan. Lo más importante que debemos saber es que usan ropa, este tipo de ropa, vestidos o camisas, pero siempre deben ser de un color. No importa qué color sean, siempre y cuando sean unicolor. Cuando las chicas crecen, usan este vestido blanco representando que aún no están casadas y luego de que se casan, usan este color negro arriba de su vestido para indicar que están casadas. Los hombres usan este tipo de vestimenta y la única diferencia o cosas que le exigen es que los días domingo, que son como los días más importantes para ellos, la camisa debe ser siempre color blanco, unicolor y blanca. Del resto de los demás días pueden usar las camisas de cualquier color y los vestidos de cualquier color, siempre y cuando sean unicolor, sin ningún tipo de diseño. En cuanto a los gorros y los zapatos, los hombres usan este tipo de gorros, las mujeres este tipo de gorros y los zapatos pueden ser básicamente cualquier zapato, siempre y cuando también sean unicolor, normalmente negros, porque el color negro combina con todo el tipo de ropa que ellos tienen. Tenemos esta, que es la habitación de los padres. Tenemos la cama con la cuna y las cosas del bebé. Acá tenemos la habitación del varón. Y ahora vamos a dirigirnos a lo que es la habitación de las niñas, que queda justo aquí al cruzar la habitación de los papás. Dato curioso de los Amish es que ellos hablan tres idiomas. Desde el momento en que emigraron desde Alemania, hacia acá a Estados Unidos, se localizaron principalmente aquí en Pensilvania, pero también puedes encontrar otras comunidades Amish en lugares como Ohio o Indiana. Pero acá es donde vas a conseguir la mayor cantidad de Amish en todos Estados Unidos, por lo cual ellos hablan inglés cuando se refieren a personas fuera de su comunidad, personas que no hablan su idioma, pero entre ellos hablan alemán o un alemán tradicional, que es como un alemán un poco más formal, un poco más, no sé, como serio. Incluso la Biblia y todas las cosas que ellos hacen a nivel religioso se hacen en este idioma. Ahora nos encontramos en una cocina que se encuentra en la parte de abajo de la casa y es porque acá en Pensilvania hace mucho frío en la época de invierno y todo eso. Entonces, este cuarto es usado para múltiples propósitos. Uno de ellos es que el calor que se genera aquí abajo al cocinar lo usan para calentar la casa arriba. Aquí tenemos los lugares en donde cocinan. Son muy, muy, muy grandes. Precisamente porque también se usa este lugar para cocinar. Como les dije al principio, que recuerdan que les dije que cada cierto domingo una familia se encarga de hacer como la comida para todos los miembros de la comunidad. Entonces, lo cocinan acá porque son entre 100 a 150 personas a las cuales tienen que cocinarle. Entonces, usan estas ollas gigantes para cocinar para un montón de personas. Aquí también tenemos este aparato que es para hacer mantequilla. Es completamente manual con esta cosa que tenemos acá, esta palanquita. Lo mueven y van mezclando los ingredientes hasta que se forme la mantequilla. Al ser completamente manual y tarda tanto tiempo, pero tanto, tanto tiempo en hacerse la mantequilla, van turnando a los niños para que diferentes horas ellos puedan ir dando, dando, dando hasta que se forme la mantequilla. Y por último, tenemos acá lo que es la lavadora que ellos usan. Tampoco, como les comenté, funciona con electricidad ni con el agua regular de la ciudad o del estado. Funcionan con las propias fuentes de agua que ellos tienen y no funciona con electricidad, sino con gas. Y luego de que terminamos el tour por dentro de la casa, estamos viendo todo lo que es el exterior de las casas o de los lugares Amish. Ellos no usan carros, usan caballos con carretas para trasladarse incluso en la ciudad. Porque sí van y compran en las mismas tiendas de supermercado que todos nosotros compramos, pero simplemente no van en carros, sino en sus propios caballos y carretas. Entonces aquí estamos en el lugar donde, en el establo, donde guardan sus caballos. Está aquí. Y por aquí tenemos a otro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo! Por aquí tenemos a los caballitos miniaturas. ¡Hola! Que todos ellos son parte de la granja de los Amish. Ellos los cuidan, los alimentan y son parte de su familia también. Este lugar es súper lindo. Hay muchísimos animalitos. Aquí tenemos unas cabritas. Y hay muchas cosas que ver, muchos animales. La decoración es muy, muy bonita. Y aunque tienen una manera de vivir bastante particular, es un estilo de vida muy tranquilo, muy alegre. Todo es muy feliz. Todo es muy conectado con la naturaleza. Y eso me encanta porque, como ya saben las personas que han seguido este canal, a nosotros nos gusta mucho todo lo que es esa conexión directa con la naturaleza. Entonces ver este lugar y saber que hay personas que viven de esta manera me hace sentir muy feliz y me gusta bastante. Aquí nos encontramos en una pequeña escuela Amish, la cual básicamente es una escuela normal, pero solamente pueden asistir niños que pertenezcan a la comunidad Amish. Como podemos ver, tienen todos sus cupitres, su pizarra, y la maestra que les enseña a estos pequeños niños es una maestra que también pertenece a la comunidad Amish. Justo al lado de la escuela tenemos un pequeño parquecito que los niños pueden usar para divertirse, para compartir, jugar y disfrutar entre ellos. Eso fue todo por esta aventura, aventureros. Espero que les haya encantado conocer cómo es el estilo de vida de los Amish porque a mí me encantó. No olvides de suscribirte, darle like al video para que hagamos muchas más aventuras y muchas gracias por ser parte de esta aventura. Nos vemos en un siguiente video.